Gracias por ver el video 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 Gracias ¡Gol 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 Gol Gol ¡Gol 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 Gol ¡Gol Gol ¡Gol Gol ¡Gol Gol Gol ¡Gol Gol ¡Gol 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 Gol ¡Gol 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 Gol ¡Gol Gol ¡Gol Gol 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 ¡Gol 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 Gol 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 ¡Ay, gorda! ¡Ay, gorda! ¿Cuánta, bien? Permiso, Juan ¿Ves cómo lo agarra, Juan? ¡Vuelva! 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 ¡Bien, Simón! ¡Bien, Simón! ¡Vuelva! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale, che, dale, dale, gracias, arriba, dale Está solo, che, vuéltense Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Damos opción, 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 bien Damos opción, dale 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 Damos Damos opción, dale 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 Damos opción, dale, dale, dale Damos opción, dale Damos opción, dale, dale, dale Damos opción, dale Damos opción, dale, dale Damos opción, dale Damos opción, dale Damos opción, dale, dale, dale Daba Nadir, dale, damos temer,lez,anta La victoria, Mati. La victoria, Mati.